Dicen que ya no le importa Que nada es lo mismo Se siente muy sola Que si la llamo a deshoras Ya no se emociona Por pena lo ignora Y sus papás le preguntan ¿Qué pasa mi niña? Porque es que tú lloras No quiere que nadie sepa No quiere problemas Pero se le nota Que está dañada y su corazón siente perdido Que no siente nada Cuando otro le habla al oído Dile que es la mujer más hermosa que has tenido Y que sin ella en tu vida no hay sentido Que está cansada Piensa que el amor no existe Que tiene miel y se repita lo que le hiciste Te doy un consejo, ve y dile que lo sientes O llegar a otro que sí sea más valiente Y dile a usted no digo Que las caricias te saben mejor conmigo Y dile a usted lo digo Siquitita Que está dañada y su corazón siente perdido Que no siente nada Que no siente nada Cuando otro le habla al oído Dile que es la mujer más hermosa que has tenido Y que sin ella en tu vida no hay sentido Y que sin ella en tu vida no hay sentido Que está cansada piensa que el amor no existe Que tiene miel y se repita lo que le hiciste Te doy un consejo, ve y dile que lo sientes O llegar a otro que sí sea más valiente Dile a usted no digo Que las caricias te saben mejor conmigo ¡Gracias!